Somos la llanura Somos la esperanza dibujada en la pared Somos ese niño que se alegra con cocar Somos ese abuelo que nos reza su verdad Somos esas madres misioneras de la fe Somos el obrero, la maestra y el deber Somos chimeneas con el fuego del amor Somos el camino que el pasado construyó Somos la vida, somos la vida Somos el canto que florece en cada voz Somos la vida, somos la vida Somos el pueblo entregando el corazón Somos de las almas con orgullo y dignidad Somos artesanos con las manos de la paz Somos gladiadores, hijos de la libertad Somos soñadores sin frontera y sin edad Somos la vida, somos la vida Somos el canto que florece en cada voz Somos la vida, somos la vida Somos el pueblo entregando el corazón Somos la vida, somos la vida Somos la vida, somos la vida Somos el canto que florece en cada voz Somos la vida, somos la vida Somos el pueblo entregando el corazón Somos la vida, somos la vida 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 Somos la vida, somos la vida